¡Suscríbete! Valen la pena o no comprarlas Que es una oferta que está en el servidor de SA Bueno, entonces vamos a ver primero Que va a hacer falta para Realizar este libro Principalmente 500 troncos Algunos elixires o materiales Que les permitan ganar amistad De forma, digamos, acelerada con un NPC Y una semilla de girasol De alta calidad, que lo pueden comprar Por lo menos ahora cuando lo estoy grabando Hay estalqueadas en el mercado, afortunadamente Pero si no, las pueden ir mejorando En selección artificial en una granja Convencional o en una reja convencional Así que bueno, dicho esto, comencemos Con lo que sería este libro de aventuras Que lo van a encontrar Disculpen, nada que ver, acá el libro de aventuras En esta sección que dice el día de aventuras de evento Sería el segundo, Diario de Valentin Saben que tienen el de Halloween Por ejemplo en el canal, ya grabado hace tiempo Entonces ahora tenemos el de Valentin Que sería el nuevo Consiste, bueno, en una serie de misiones Que vamos a hacer todas dentro de Belia Y nos van a ir dando Dos distintos premios Pero van a ver que lo podemos hacer Fácilmente en muy poco tiempo Para la primera página Lo que tenemos que hacer es venir acá Justo antes de llegar a lo que sería El baúl de Belia Que podemos observar que está Aveline desde este ángulo Vamos a encontrar en este árbol de frutas Unas notas escondidas Como pueden observar Cerca del tronco Vamos a interactuar Y vamos a apretar recoger la nota Para simplemente completar lo que sería La primera página del libro Perfecto, un detalle que me acabo de dar cuenta Que no ocurre con los otros libros Es que nos obliga A aceptar, digamos La página que hemos completado Para permitirnos seguir avanzando La segunda página nos manda Lo que sería el bar de Belia Pero podemos saltearnos esto Porque acá nos dice Que es un hombre que lleva español En la cabeza Y que está interesado en la alquimia Como podrán ver Justo el que tengo atrás Cumple con las condiciones Y es el NPC al que tenemos que hablar Que es este de acá Que dice Aldiano ¿De acuerdo? Vamos a verlo de frente Para que lo puedan distinguir correctamente Y ahora Una vez que hayan aceptado la página Importante Porque recién antes de aceptar la página No me aparecía esto Le dan a conversar Y ahí ponen a hablarle al cliente Una vez que hayan hecho esto Habrán completado la segunda página Que sí o sí Nos va a pedir completarla Para poder seguir avanzando Lo que tenemos que hacer ahora Es venir con lo que sería El vendedor de cristales de Belia Que se llama Marsella Una vez que lo encontremos Y hayamos completado el libro Podemos hablarle Justamente con la W Igual que la anterior Para poder completar Lo que sería La página número 3 del libro Hasta ahora hemos obtenido 5 piedras de armadura 3 fragmentos de cristal duro Y 3 fragmentos de cristal negro puntiagudo Para la página 4 Tenemos la primera dificultad Que consiste en Aumentar la amistad Con este NPC De todas formas Van a ver que no es muy complicado De realizar Para ganarle la amistad A este NPC Simplemente les recomiendo Lo siguiente Colóquense un traje Que les dé amistad Por ejemplo El que yo tengo De confederación del oeste Sería una opción Ven que aumenta un poco La amistad Ahora cuando interactuemos Vamos a ponerle en conversación Y van a ver que va a ser importante Que tengamos Lo que sería El resto de Aldeanos Que hay en el lugar Esta serie de conocimientos Para ganarle amistad Lo que recomiendo Es colocar los siguientes NPCs Ailen Bajar Trenar Underfoe Y Alfredo Si no los tienen Bueno Búsquenlos Digamos En la wiki Para ver dónde están Los lugares Y los conocen Hablándoles Y después ya les va a permitir Agregarlos acá Como pueden ver Hacen el tema este De la conversación Y van a ir ganando Una cierta cantidad De amistad Por ejemplo Acá lo que pueden hacer Es interacción continua Y vuelven a colocar Los mismos NPCs Ven Repetimos el proceso Y vuelven a realizarlo Una vez más Interacción continua Por una vez más Y por tercera vez Lo realizamos Con esto Habríamos Solo Con 4 energía Que he utilizado Hemos obtenido Bueno Unos 143 De amistad Que también Se digamos Potencia por Lo que sería El set que tengamos Otro buff Perdón Que me estaba olvidando Súper útil Para esto sería El descubrimiento De la vida De la carpa Ven acá tendríamos El descubrimiento De la vida Sería este buff Que lo pueden comprar En la villa De carayu Si no tienen la carpa Premium Que ven Da 10% De amistad también Repetimos este proceso Dos o tres veces Y les voy a comentar Cuando es que se me completa La misión Bueno Como pueden ver Con un poco más De 500 de amistad Ya nos aparece La opción De conversar Para que podamos Seguir interactuando Y completar Lo que sería La siguiente página Del libro Esta página Nos va a entregar 10 piedras de crons Una vez que hemos Aceptado La página anterior Vamos a tener que Volver a hablar Porque nos va a salir De nuevo Una conversación Que antes no salía Le preguntamos Sobre Bueno El ideal de ella Y después de esto Vamos a haber Completado nuevamente Otra página más En que recién Hemos completado Hace un momento Lo que sería Esta de acá Que sería La de reforzar La amistad Y ahora por Volver a hablarle Una vez que hayamos Aceptado esta página Importante eso De aceptar la página Anterior Nos va a permitir Hablarle Para completar Lo que sería Esta Que nos va a dar 10 fragmentos Del recuerdo Ahora lo que vamos A tener que hacer Es utilizar el primer Ítem que les Hice buscar Que sería La semilla de girasol Para entregársela Al NPC que estaba Enfrente a Alustín Acá estamos con El NPC que está Enfrente a Alustín Y como pueden ver Acá Aunque aparezca Con unas letras Extrañas Le entregamos Lo que sería La semilla de girasol De alta calidad Ignoren ese diálogo Que está Bueno En el idioma Original del juego Porque lo importante Es que Hemos completado Lo que sería La página La verdad No sé A qué número Vamos 6 Sería la página Número 6 Que nos da 10 capras Para la página Número 7 Tenemos que Entregarle Un símbolo Del mercenario A Tatsros El símbolo Del mercenario Es muy sencillo De conseguir Pero vamos A tener que Obtenerlo En lo que sería Un jefe Del mundo De acuerdo Así que Disculpen por esta parte Porque Es una transición Ya que me había olvidado Del símbolo Y lo tengo En otro personaje Bueno Ya estoy Acá con la Shai Que es con Justamente el personaje Que estoy haciendo Los jefes de momento Y acá podrán Observar Que tengo Estos símbolos Del mercenario Que bueno Simplemente Van a entregarnos Uno Por matar A cualquier jefe mundial Ya sea Ofinted Karanda Nover Kutum Kazarka Cualquiera de esos Por por lo menos Darle un golpe Y recoger el loot Les va a dar Lo que sería El símbolo Del mercenario Y como pueden ver Lo pueden entregar Sin ningún problema Acá con lo que sería La Shai Habló a Tatsros El encargado De habilidades O de entrenar Habilidades De Belia Y habríamos Completado La siguiente página Del diario De aventuras Del evento La número 7 Que nos entregan 10 capras Una vez Que hemos Entregado El sello A Tatsros Vamos a poder Continuar Para completar La página Número 8 Esta puede ser La parte Un poco más Complicada Pueden Comprar Los troncos Por lo que sería Preorder Y si no Bueno 500 troncos Tampoco les va a costar Una eternidad Pueden Buscar árboles Por cualquier parte Entren los 500 troncos Como pueden observar Los troncos Se los da Cualquier tipo de árbol O sea Cualquier árbol Que talen Les va a dar tronco Y una madera Específica del árbol Pero siempre les da tronco Así que aproximadamente Con unos 300 árboles Suponiendo De que no tengan Nada de maestría Van a Conseguir los 500 troncos También pueden comprarlos Por el mercado Vuelvo a repetirlo Dejando preorder Bueno Habiendo hecho esto Habríamos completado Lo que sería La página número 8 De este diario Diario de aventuras De valentine Donde nos van a entregar 20 piedras de cron Y para terminar Tendríamos que hablarle A Alustín Que lo tenemos Enfrente Y lo que le vamos a pedir Es esta opción de acá Que dice Recibir La energía del valor Realizando esto Nos van a dar Un perfume De valentía Y Habríamos completado La última página Del libro Una vez que completamos Todo el libro Se nos va a entregar Lo que sería Una caja de accesorios De calidad De nivel 2 Porque trae solamente Accesorios Ven muy buenos Como anillo de oro Tungrad Y Un Collar de la inter Así que Una de esas cosas No trae todo Pero bueno Espero que les haya Encantado Lo que sería Esta resolución Del libro Podríamos decir Vamos a ir a un lugar especial Para abrir las cajitas Que tenemos Ojalá que salga algo lindo Vamos a ir al libro Donde siempre me encanto Por la parte de Twitch Y bueno Muchas gracias por haberlo visto Lo gracioso Es que igual lo he subido El día 14 Que es el día de los enamorados Así que No está del todo mal El tema es que yo sé Que ustedes son Un poco ansiosos En general Por no decir Increíblemente ansiosos Y les gusta terminarlo Vamos El primer día que sale Prácticamente Por más que tengamos Dos semanas Para completarlo Justamente A este libro Así que bueno Si lo están viendo Un poco más tarde Tengan tranquilidad Que deberían tener Bastante tiempo Para completarlo Bueno Abrimos acá Lo que sería esto Me alegra que si o si Tengamos la obligación De festejar Tenemos un like Que quizá lo encanto En Twitch Hay que ver si bajan un poquito El precio de las joyerías Porque han subido mucho Y por este lado Que saben que hace poco Se me acabó la mala suerte Vamos a ver Que tal van En estas cajas De aventurero Así que abrimos la primera A ver si queda Un momento memorable A ver que tenemos Un cabasilvia De 15 días Por 90 perlas Creo que está bastante bien Supónganse que a mi no me sirve Por ejemplo Bueno Si no les sirve Recuerden que lo pueden vender En el mercado de jugadores Y La segunda A ver Vamos a abrirla En el segundo 28 A ver Que tenemos 40 gritos de vals Bueno Tengo para encantar Un montón La verdad que A ver No son Nada del otro mundo Lo que me han dado Pero por 90 perlas Que creo que costaba No estaba del todo mal Así que ahí tengo Por ejemplo Para hacer 4 fallos De alto nivel Unos buenos vals De emergencia Y por otro lado Un cabasilvia Así que bueno chicos Muchas gracias por haber visto el video Espero que les guste Creo que esto es de lo peorcito Que podía dar estas cajas Pero está bueno Para que vean De lo peor Si realmente creen Que vale la pena O no Así pueden tomar Una buena decisión Hasta la próxima Se despide Juanma Nos vemos Chau chau